¿Que sepas que haríamos un equipazo? No No puedes decir que no, no lo sabes No lo quiero comprobar tampoco, os te digo la verdad No lo quiero comprobar tampoco, os te digo la verdad No lo quiero comprobar tampoco, os te digo la verdad Bueno, la que pierde es usted, no Pero me caes bien En el fondo sí que eres simpática Casi ¿Que haces? Ponerme el pijama Y sin intentar que se me vea nada Ya está, no se me ha visto nada Buenas noches, ¿como vamos? Pues tengo sueño la verdad, ahora cortaré de esto, habré de mucho sueño Tranqui, no te ha visto nada Si no te toque ya me estaría tumbando el directo, o sea que Tienes un espejo detrás, no y aparte tengo la silla, así que no se me habría visto ni con espejo detrás Me gustan tus ojos, gracias Chica listo, ya Tiene un ordenador con páginas vagas en frente Tampoco, tengo el ordenador cerrado Fíjate Bastante sueño, ¿no? Se me nota todo en la cara, desgraciadamente A ver, Zara, lo sabía La más básica del mundo sobre mi madre y yo, Zara No hay más Es Zara Massimo Dutti Y yo extraño varios, Verska, a veces Entonces te caigo muy bien Sin más Me hace gracia lo que dices, la verdad Tampoco es que me caigas bien o mal No me caes mal, que ya es decir Que mucha gente de TikTok me cae mal Sin más, que veo eso Tampoco te conozco Una belleza natural, pero Estoy maquillada, eh Solo que encima Llevo maquillada desde las Encima Llevo maquillada desde las Encima Llevo maquillada desde las Hervos de estima Hervos de estima Hervos de estima Sobre todo ahora Gente, ¿qué ha pillado ahí? A ver, ahora Aquí Es que es por sitios de mi habitación No sé por qué Ahora Es que ¿no por qué? Ay, se me pilla No te han llegado No te han llegado, imagino No te han llegado Es que ¿Cuál es el dos? Ya Que lo decimos es muy hiriente No sé si prefiero caerte mal Que no es hiriente Joder Es que no te conozco Ya está Pero tampoco tenemos Si te conocí en persona Pues diría Vale, pues me caí bien o mal Ya está Edad Edad Si no te importa 20 ¿No te importa? Así que prácticamente No te importa No te importa No te importa Lo tienes